Que esta navidad, todos los Hell Brothers y los fans de la lucha libre, se la pasen bien, de parte de su amigo Chessman. 10 de marzo del 2006, que son épocas para andar, feliz de la vida. En una lucha muy especial, primer evento de AAA de los grandes, llegamos al centro de convenciones de Ciudad Madero, yo no sé que fue esta chiquilla, pero bueno. Mira, más que nada fui, para que la gente se dé cuenta que los exóticos existimos, ¿verdad? Dentro de la lucha libre, no nada más hay luchadores hombres, ni luchadores minis, ni mujeres, también habemos exóticos. Estamos de acuerdo, los respetamos. En este sentido, la AAA siempre les ha dado un lugar ponderado, de ahí la muestra, por ejemplo, de relevos atómicos de locura. Pero en esta lucha de Ciudad Madero, el ángel, Pimpinela, Escarlata y Zorro, a quien tú acosas, lo sé. Pues mira, no nomás al Zorro, también al doctor Alfonso Morales. Qué bueno que vino aquí a la AAA, ¿verdad? No te descares. Es que el doctor lo anda buscando también. Es que era lo único que me hacía pal para que llegara el doctor Alfonso Morales. Bueno, y la lucha fue contra Casandro, qué excelente luchador, ¿eh? Tú le tienes envidia a Casandro, yo lo sé, ¿por qué le tienes envidia? Mira, yo, Casandro no tiene nada, nada, nada. ¿Cómo le he luchado? Si está chaparrito, pero él se trona, es así, brava. Sí, yo sé, mira, yo sé, mis respetos, ¿verdad? Pero mira, yo no tengo nada que envidiarle ni a Casandro, ni a Pimpinela, ni a nadie. Yo soy polvo de estrellas aquí y donde quiera. Bueno, compañeros o compañeras de Casandro, como usted, no, compañeros de ella, de Casandro. ¿Qué pasó, compadre? Y Charlie Mato, perdón, se me barrió ante tanta belleza. Tenemos miedo. Miau, vivamos aquello. Ya dormí. Luchito, aquí estoy para servirte. ¡Lucharán! ¡Tengo miedo! Dice la Pimpi, ¿tengo miedo? ¡Tengo miedo! A una caída sin límite de tiempo. Como capitanes. En la esquina de la cual va a regresar algún día para siempre. Es un privilegio tener 120.000 watts de violencia electro-shock. ¡Como capitán en la esquina técnica, un hombre que acepta cualquier reto, que él quiere cualquier rivalidad que se le presente, y donde sea, ¡el zorro! Todos los ingredientes están listos para que usted se divierta y pase en momentos de sana diversión. Y de sueños húmedos. Y tanto como divertirse está difícil, ¿eh? ¿Sabe por qué? Por la rivalidad que existe, ¿eh? Eso está muy difícil. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Electro? Con todo respeto, cuando le dijeron, cuando presentaste al zorro, no le pareció el aplauso. Le ofrece la mano el zorro, le dicen... Es que hay más rivalidades aquí también, la de Casandro con Pimpiniel Escarlata, por decir algo. Oye, pero ¿sabes qué? Rey Cometa, que es un avechucho, porque se andaba yendo por otros lados. Viene muy bien portado. Yo no sé que venía con tres mujeres, pero bueno. Ah, no es cierto. ¡Ándele! ¡Mire nada más, Sator! ¡Cómo se lo lleva! ¡Cómo se lo lleva Rey Cometa! Este muchacho queretano. ¿Te acuerdas que alguna vez lo vimos por primera ocasión en Querétaro? Sí, 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 ¿cómo no? Y cómo ha subido. Aunque en algún momento las cabras también se le subieron al monte. Pero ya está ubicado. Querétaro, 31 de marzo. Mira, exacto. Ya va para el año. Este es el año del caldo. ¡Venga, Cometa! Este es el año del perro. Este es el buen. El calendario chino es el año del perro. Es Electro, Electro, Electro. Que le dijo Arturo muy claro. Se dividen los camiones, ¿eh? Le dijo, no soy rudo. Vengo ahora porque quiero luchar con mi hermano, porque quiero el campeonato del zorro, pero no soy rudo. Y no luchó contra el zorro, ¿eh? Debo que fuera Charlo. Que también tiene duelos muy casados contra el zorro, compadre. Gracias a la vida que me ha dado al Cuautli. Efectivamente. Fíjate que aquí hay importancia en esta rivalidad. Electro Shock le está dando el espacio para que Charlie Manson continúe con su reyerta contra el de Guadalajara. Pero también va a buscar el campeonato. Apoyando bien a Ator. Ahí pasa. Bien. Falla. Ese intento de castigo. Oye, se mandó a tener el pelo de alguna manera Electro, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, lo trae así. También modificando su aspecto, su equipo. Sumamente importante. Aquí el zorro. Uy, eso ya calienta. Le aventó el guante al rostro. No, eso ya es una agresión muy directa. Son trompos derechos. Ya es como buscando algo más allá de lo profesional. ¿Sabes que vimos una patada espléndida del zorro? Como buscándole mangas al Charlie. Que derribó a Electro. Ahora vamos a ver a la pimpinela. Vamos a ver a la pimpinela. Ah, bien. Quiere dar besos, pero pues no le dan tiempo, Jesús. Mira, mira. Ya se armó la zampa. Al grito de, como decía César Cosas, besos. Para ti. Y no le llovieron al tir antes. Y Electro dice, pues a mí, aunque sea dama, pues ni modo. Está aquí en el hexadrilátero. Pero ¿qué necesitas? Y se va, se va cada quien con su pareja. Electroshock sobre el zorro. Ahí lo apabulla. Pero también Casandro sobre Pimpinela Escarlata. Aquí tan cerca de nosotros. Que podemos oír los gritos de la pimpi de dolor. No, está precisamente en una despedida de soltera. Ator, digo, todo el mundo lo sabemos. Sobre todo en Monterrey. Le quitó al campeonato en Monterrey. Y tiene una rivalidad increíble, ¿no? Créanme usted que esto se vive con pasión. Y se lo llevamos. Porque para eso estamos en Ciudad Madre. Es nuestra misión. Entonces el zorro lleva cualquier cantidad de rivalidades, compadre. Que ya no lo quiere Charly, no lo quiere Ator, no lo quiere Electro. Nada más lo quiere el escoba y el recto. Quedaría muy bien. ¿Sabes qué? Este no es carrito ni monedita de oro para que le viene a todo mundo. Este luchador entre más rivalidades tenga, evidentemente, tiene más proyección. Y ese es el caso del zorro. El cual le deseamos que en su retiro sea muy feliz. Porque enfrentarse a gente como Ator. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Quién lo va a retirar, hombre? Compadre. No, para nada. Para eso. Yo te digo, ¿qué quieres que te diga? A ver, dime. Dame nombres. Miren, no vaya a pasar lo que en Camorca. No, no, no. No me saques eso. Oye, saludos a todo el estudiantado. Que va a estar en espacio del 3 al 7 de abril. Azotón para la pimpinela. Allá nos vemos. Y este es Cassandro sonándole a la pimpinela. Él no pierde el tiempo, el concentrado. Él viene por algo grande aquí a AAA. Dice, estoy en la mejor empresa del mundo. Tengo que aprovechar y quiero campeonatos. El hermano haciéndole el paro, ¿eh? Sí, haciendo causa común. Claro. Dijo, ¿quieres luchar al lado de mi hermano? Contra el zorro. Pero mira cómo contesta el zorro, ¿eh? ¿Cómo contesta el hombre? Por fax. Y no es una... No, ese entró y está enojado, ¿eh? Ya para agarrar la silla, Arturo Andrés, amigos de Televisa Deportes. Esto que realmente trae algo muy personal con Electroshock. Quedó chueca la silla. La había tirado con todo. A nivel destrucción. Y ahí está Cassandro que le dice al ángel. Arriba en el día. ¡Au! El ángel hoy con uno. Esta toma, compadre, ¿qué te parece? ¡Oh, sensacional! En nuestra cámara robótica. Don Alejandro Montes. A cambios. Vean ustedes, ¿desde dónde podemos manejar la producción? Espléndida la toma. Nos da todos los ángulos. Una profundidad, distancia. Y sobre todo, el gesto del zorro que ahora es castigado. Doble tirante a los brazos. Electroshock no lo castiga, ¿eh? Se lo están poniendo a modo. ¡Ah! Está tomando vuelo, permítame decirle. Y aquí viene Electroshock con esas patadas al pecho. Hubiera sido futbolista americano. Hubiera llegado hasta la yarda 50. No, primero y río, ¿no? O lago. Primero y gol. Mira, el ángel está sufriendo y la pimpi entra a salvarlo. Pero Charlie dice, no, no, no. Primero las damas cuernos. Aquí está sufriendo. Ator. Va sobre la pimpi. Y no me falta ser respeto, pelado. Oye, con todo afecto. Nos mandaban y les mandamos saludos Humberto y Alfredo de la Rosa. Y bueno, Alfredo de la Rosa, ¿no? Con todo cariño. También de parte de Chava Núñez. Pero de Toño Hernández, no, porque todas esas noches que se perdió. ¿Verdad, Chava? Bueno, mira cómo queda el zorro. Aquí trabajando Electro Shock. En la bodega del dólar. Y qué movimiento para dejar así. Pero está muy enojado el zorro. Y aquí que siga, que siga la pieza, dice Cassandro. ¡Con pimpinera Electro! ¡Electro! ¡Ve nada más la rivalidad! En la tribuna, ya viste, Andrés. Les queda el chico el exadrilátero para esta rivalidad. Y Electro Shock es apoyado por el público. Lo que es más difícil de creer. Por eso, hay público que lo tiene de rubo. ¿Estás de acuerdo, compadre? Sí, sí, estoy de acuerdo. Andrés, aunque Lela, ¿sí o no? Sí duele, sí duele. Claro que duele, pero sí es por una rivalidad. ¡Ay, ay, ay! Adelante, adelante. Aquí los referis no pueden poner orden. Eso nos queda muy claro. ¿Ya viste la moda de Fernando Holanda? ¿Cuál es la nueva moda? No me ve la camisa de Fernando Holanda. Pero regresa, regresa el zorro. Para ahora decirle, estante quieto, mi querido Electro. Ahora viene Charlie Manson, dos contra uno. Se recupera Electro. Tiene una silla en la mano. Venga. ¡Es buena! ¡Se quita! Y le da a su hermano. En el pecado llevó a la penitencia. Y el zorro aprovecha y descuenta a Electro. Ator está sufriendo lo indecible con el ángel. Llega Casandro. Y se quita al ángel. Y Ator ahora es el que pasa al bando de los sufrimientos. Total que hasta este condenado chaparro desubicado que ya se ubicó la incometa, que está de regreso. Bueno, pues esto lo tienen que aprovechar ahorita los técnicos. Si es que quieren tener un buen resultado. Pimpinela muy concentrado. Sabe que no puede tener un descuido. Que no puede darse el lujo de voltear a ver a otro lado porque Casandro le cae. Es su calcomanía. Es su marca personal. Esta lucha que llena de rivalidades Jesús, creo que está siendo del gusto del público. Efectivamente. Ahora viene el ángel. En contra de Ator. Nada más y nada menos. La fortaleza de Ator. Físico espléndido. Bien trabajado en el gimnasio. Pero el ángel va por todo, todo, todo. Y se lanza. Vean. Espléndida. Plancha desde las alturas. El rock del angelito. Estupendo el ángel. Mostrando su capacidad acrobática. Y Casandro mortal hacia atrás para llevarse ángel y Ator. También se lleva un fuerte golpe en la cabeza Casandro. Permítame decírselo. La pimpi se inspira primero para lanzar mortal hacia el frente que le sale en perfecto. Está de pie. El lleno es espectacular en el centro de convenciones. El marco para disfrutar la verdadera fiesta y la pasión que estalla de la lucha libre. El rey Cometa va a mostrar de qué está hecho. No se puede ni se quiere quedar atrás. Prepara. Apunta y súper. No, no, no. Este joven. Este joven está más tocado que las mañanitas. Lo que acaba de hacer. Y si se fijan en la repetición. Vea. Cómo se abre el grupo y él cae. Él cae. Nadie. No hace contacto sobre nadie. Pero a la vez. Qué bárbaro. No, mi respeto es lo que hizo. Él fue por todo. Claro que sí. Él fue por todo. Sí, es espectacular. Porque él nunca lo piensa. Rey Cometa se suspende en el aire. Y vámonos. Vámonos. Muchos lances. A ver si Electro es capaz. Él toma las cosas con calma. Electro. Electro. También el zorro. Esta rivalidad. Es de lo que habla la gente. En toda esta semana el público hablaba de la rivalidad de Electro y del zorro. Y aquí los tiene usted. Frente a frente en un mano a mano. Su plec bien aplicado por parte del zorro. Se crece. Se crece, Jesús. Y lo quiere tomar una vez más. Electro Shock lo quita a esa marca personal que ha crecido como rivalidad. Y ahora la cruceta a las piernas. La cruceta a las piernas. Le está pecando un castigo letal. Tiene que alcanzar las puertas para zafar el castigo. Para alcanzar el perdón. Se rinde, zorro. Se rinde. Se rinde. Se rinde. Se rinde. Se rinde. Pero Electro Shock no lo suelta. Electro Shock no se rinde. Se rindió ya. Sí, pero no lo pueden contener. Está lastimando a el zorro. Y lo puede fracturar. Lo puede fracturar. Tiene que jalar bien. Mira nada más. Bien. Reyes Landa. Bien. Dice cálmate. Sí, cómo no. Lo que lo podió fracturar. No sabe. Fernando Landa. No hay problema. Fernando Landa. Sí, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Ah, el referee excelso. Muy bien. Porque ya se enoja Electro. Y bajó. Bajó al referee. Esto. Esto. ¿Sabes qué? Aguas. Porque va a tomar otros tintes esto. Oye, golpea tremendamente con una silla al hijo del Pirates. Y obviamente el gane, la victoria es para el zorro, capitán de la cuarteta de El Ángel, Pimpinela y Rey Cometa. No lo puede creer, Electroshock, pero perdió, perdió los bártulos, se salió de sus cabales. Y eso le está costando la derrota al equipo que está compartiendo con Charlie Manzonator y Cassandro. ¿Qué es eso, compadre? No apruebo, no apruebo que golpeen al referee. No apruebo que golpeen al referee. Muy bien, muy bien. No, no fue un accidente, Arduz, perdón. Muy bien, muy bien. Fue con todo. Obviamente él provocó de alguna manera, ya estaba con la sangre caliente, Electroshock. Fue golpeado con el kendo o la espada del zorro, con la que ahora mismo también continúa castigando. Sí, es cierto. Muy bien, muy bien, Cassius, yo creo que eres objetivo. Hasta con el copete, Salazar. Oye, ya quisieran algunos promotores tratarlo de esto. Sí, mira, sabes que eres muy objetivo, el resultado es correcto. Yo creo que termina bien la lucha en favor de los técnicos, gana el zorro. Por la vía de la descalificación, se pasó Electro. Mira, más allá de todo esto, más allá de todo esto, vámonos. Vámonos al pobre Ángel. Sí, siente nada. Le está cortando las alitas. Electro... ¿Qué qué? Electro está muy molesto, pero simple y sencillamente habríamos que señalar una cosa, compadre. ¿Qué? Una cosa que es muy sencilla. De esta lucha deja a quien gana a quien pierde. Da rivalidades que se acrecentan. Todo lo que de aquí va a surgir. Y mira si no, aquí está. Bueno, pues nuevamente aquí el zorro demostrando la clase. Madruga otra vez Electro, lo ve bien abierto y vámonos con esa patada. Pero está muy lastimado el zorro. Está muy lastimado. Ya dijo el copete, se terminó la lucha.